Comenzamos la cuarta temporada como manda la tradición con una adaptación de una novela ligera. Esta vez es la historia no contada de los orígenes de la agencia, que básicamente nos cuenta cómo es que el presidente de la agencia de detectives conoce a Ranpo. Y es que este se encontraba investigando un crimen en el que se ve involucrado un joven Oda Sakunosuke, quien es culpado de desvivir a una mujer, pero Ranpo dice que no es así, que quien lo hizo fue el asistente de esta, y quien termina sin su suscripción a la vida gracias a Oda, que logra escapar. Es entonces que Fukuzawa se lleva al joven Ranpo a comer y una cosa lleva a la otra y terminan investigando una amenaza que le llegó a la dueña de un teatro. Esta amenaza la vida de un actor, por lo que preguntan a los actores pero nadie sabe nada, y Ranpo logra acertar con el antiguo trabajo de Fukuzawa, lo que a él no le gusta, y además le grita. Luego de eso concuerdan en que trabajarán en el caso y se ponen a ver la obra. Es entonces que en el intermedio conversan sobre la supuesta habilidad de Ranpo, y es aquí donde Fukuzawa le entrega estos lentes que se supone son especiales, pero la verdad es que los compró en la calle. Ranpo entonces agarra confianza y se pone a investigar por su cuenta. La obra continúa y el actor principal es atacado. Fukuzawa lo examina concluyendo que no hay nada que hacer y hace que cierren el lugar. Busca a Ranpo pensando que debe estar en peligro, pero este aparece en el escenario para decir que la víctima no es el actor, sino este hombre de acá que ya todos conocemos, y resulta que el actor está vivo. Solo quería dar la interpretación de su vida, asustando a medio mundo claramente. Ranpo le hace ver esto y él se arrepiente y entrega a la policía. Y hablando de policías, este de acá se lleva a Ranpo para inscribir un informe, pero no, era una trampa. Y básicamente lo secuestran. Mientras que en el teatro encuentran el cuerpo del guionista, que supuestamente era el cómplice del actor, y quien había atado a Natsume. Fukuzawa se desespera por haber dejado a Ranpo solo, pero se da cuenta de que este le dejó una nota. Ranpo sabía que el policía era responsable, y hablando de estos dos, el policía intenta convencer a Ranpo de unirse a una organización conocida como V. En eso, Fukuzawa negocia con Oda Saku por información, prometiéndole curry a cambio. Y lo agrego porque es de ahí que Oda ama el curry con picante, y porque cada minuto de Oda vivo es invaluable. La cosa es que Fukuzawa llega al lugar donde tenían a Ranpo y lo salva. Y también lo regaña por no valorarse lo suficiente. Y es así que tras un tiempo hablan con Natsume y se crea la agencia de detectives. Fin de la novela ligera. Volvemos al presente y lo primero que se nos muestra es a un desconocido con un cuerpo. Sí, este es un nuevo caso para Ranpo, quien tiene su primera aparición en este arco vestido de osito y visitando Kunikida, que está preso por lo que pasó en el arco anterior. La cosa es que promete sacarlo y para eso va a lo que parece ser un mirador, ya que ahí aparecerá el destructor de pruebas que trabaja para las ratas. En el proceso se encuentra Poe y lo obliga a acompañarlo, y mientras hablan del misterio de la desvivición de un escritor, cae un cuerpo desde el último piso, abriendo así el caso. Ranpo intenta usar su ultradeducción, pero no ve nada y es que el responsable tiene la habilidad del crimen perfecto, la que le permite eliminar evidencia. Y este criminal se llama Oguri Muchitaro, Muchi pa' los amigos. Y cree que se salió con la suya, pero por esas casualidades de la vida se encuentra con Ranpo y a pesar de que intenta deshacerse de él, le es imposible y terminan en el mismo auto. Y finalmente Ranpo le dice que sabe toda la verdad, que él es quien eliminó al escritor, pero como no tiene evidencia sustancial, pues no tiene como culparlo. Y además el conductor del auto tiene inmunidad política, así que los dejan ir. Pero la cosa no se acaba ahí, no, ya que usando la habilidad de Poe, este encara a Muchitaro y vemos cómo fueron las cosas. Resulta que el escritor tenía cáncer, y como quería que su novela transgrediera la realidad, le pidió a Muchi que lo desuscribiera de la vida. Muchitaro, con la condición de que guarde el secreto por el bien del sueño de su amigo, se entrega a la policía. Ranpo quema la última página del manuscrito, cumpliendo así su palabra. Pero cuando creíamos que el arco iba a acabar así de tranquilo, resulta que este tipo va y se deshace del policía que escoltaba a Muchi, y este, al temer por su vida, le dice a Ranpo que no acepte ningún encargo grande que le llegue a la agencia. Y escuchamos disparos. Y es así como acaba este pequeño pero importante arco. Un mes después, vemos al papucho del presidente recibir un premio por ayudar en el caso de Gil y arrestar a Fyodor. Y además, como lo dijo Muchitaro, le ofrecieron un caso a la agencia en la que se involucra el simbolismo de la decadencia de un ángel. Que si quieren saber más de eso, vayan al videoanálisis del capítulo, que este es un resumen, y no voy a entrar en detalles. La cosa es que Ranpo se niega a cooperar y se va a investigar por su cuenta. Sin embargo, la agencia sí toma el caso y resulta que todo era una trampa de este personaje bien excéntrico llamado Nicolai Gogol, miembro de la organización Decadencia de Los Ángeles. Que por cierto, es quien interceptó a la patrulla de Muchitaro también. Este le dice a la agencia que tiene hasta las 6 de la tarde de ese día para salvar a los rehenes que tiene, que son gente de poder, que, spoiler, terminan fallando y siendo inculpados. La agencia es ahora perseguida y no solo por los militares comunes y corrientes, sino que también por los perros de caza, la unidad militar más fuerte y compuesta por cinco miembros. El capitán, que era amigo de Fukuzawa y que lo vimos en la novela ligera, llamado Ochi Fukuchi. La subcapitana Okura Teruko y Techo y Yono. Que no, no voy a dar detalles. Falta uno, pero no nos adelantemos. La cosa es que estos cazan a la agencia, excepto a Andakyoka, quien se fue a buscar a Tsuchi, que no tenía idea de lo que estaba pasando ya que a él lo mandaron por otro camino diferente. Pero vamos por parte. Yono y Techo encuentran a los miembros de la agencia e intentan quitar a Yosano del camino, puesto a que con su habilidad podrían sanar cualquier herida, haciéndolos prácticamente inmortales. La agencia se ve derrotada, pero justo cuando iban a deshacerse de Yosano, llega mi juzgando Chuya para salvarlos. La misión de Chuya es llevarlos a un cuartel de la mafia, a petición de Fukuzawa, quien hizo un pacto con Mori. Pero la cosa no iba a ser tan fácil, ya que Techo intenta dañar el motor del helicóptero en el que iban, y Kunikida, en un acto de heroísmo, se lanza contra Techo y hace explotar una granada. Volvamos con Atsuchi y Kyoka, quienes se ocultaron de la policía entre las paredes, y Kyoka tiene un plan de camuflarse y huir en tren, pero Atsuchi se pone a pensar en qué haría Dasai, quien por cierto fue arrestado, pero ellos no lo saben. La cosa es que se le ocurre hacer lo mismo que él hizo para encontrar a Fyodor, hablar con Francis para usar a Ice of God, y así encontrar a Muchitaro. Ambos van a su oficina, pero se encuentran con el ricachón peleando con el Kurita, quien aún no se libera del lavado de cerebro que le hicieron. Este huye después de un ataque de Francis, y el ricachón habla con Atsuchi, y en un momento de descuido es atacado por la habilidad del Kurita, pero es salvado porque Kyoka again activó los aspersores gracias a una advertencia. Gracias, señores, la sentí cerca. Francis entonces los escucha, y ahora sí, de verdad, porque antes había ignorado a Atsuchi, y accede con la condición de que Yozano sane a Margaret. Esto con la intención de que esta detenga al Kurita. Atsuchi se niega, pero al ver el estado de Margaret accede, y entonces Francis se comunica con Mori, y con el resto de la agencia que se encuentra sana y salva. Por cierto, si se preguntan qué pasó con Rampo, este investigando se encuentra con el jefe Taneda, que no ha sido herido, y le dice que han robado una página del libro. Y pongo esto aquí para que todo cobre sentido, ya que todas esas escenas que pareciera que un hechicero las hizo, como por ejemplo hacer aparecer a la agencia en el lugar de los hechos, fueron debidos a la página, ya que esta modifica la realidad, siempre y cuando todo sea coherente. Después de esto, Rampo para el sangrado de Taneda, y se ve forzado a huir ya que fue inculpado. Volvemos con la agencia que debe decidir si entregar a uno de sus miembros a la mafia, aceptando la oferta de ocultarse en otro de sus escondites, tal y como pactó Fukuzawa con Mori, o aceptar el trato de Francis. Y ante la indignación de Yozano, quien sabe que Mori solo la quiere a ella, ya que en el pasado este usó su poder en la guerra, eligen la segunda opción. Aunque Mori no es tan desalmado, y les pone a la lagartija negra para protegerlos. Una acertada decisión, ya que la ambulancia supuestamente enviada por el ricachón, en donde iban Atsuchi y Kyoka, explota, y son rodeados por la policía. Y además, son emboscados por el quinto miembro de los perros de casa, quien controla el metal, y tiene una conexión con Yozano. Estos logran escapar, y toman la decisión de separarse, ya que así solo se enfocarán en uno de ellos. Estos escapan por pasadizos distintos, y Yozano se encuentra con Atsuchi y Kyoka, que no, no estaban muertos. Sana a Margaret, y son atacados por este tipo. De nuevo, la lagartija negra interfiere, y es Hirotsu quien se lleva la peor parte. Yozano, Jin y Tachihara escapan, pero son nuevamente emboscados por el tipo, cosa que no tiene lógica, porque Tachihara había puesto una bomba en la compuerta. Yozano se enfrenta a sus fantasmas del pasado, y cuando corrala el tipo se da cuenta de que es una muñeca metálica. Y quien estuvo detrás de todo esto fue Tachihara, el quinto miembro de los perros de casa. Y que además, es el hermano de un soldado que fue salvado por Yozano muchas veces, pero que se desuscribió de la vida. Por ponerlo de cierta forma, y que no me borren el video. Pero que Tachihara cree que Yozano se deshizo de él, y quiere venganza. ¡Quiero venganza! Y sé que me salté toda la historia de Yozano, pero este es un resumen. Si quieren algo más, vayan al análisis del capítulo. A todo esto, tenemos que hablar de Dasai. Este, como les dije, fue arrestado y fue llevado a una cárcel de alta seguridad para usuarios de habilidad, conocida como Mersault, que se encuentra en Europa. Y adivinen qué, es la misma prisión donde está Fyodor. Así que sí, todo fue plan de Dasai para acabar en esa cárcel. O sea, no todo. Pero ustedes me entienden. La cosa es que Dasai piensa que, estando en el mismo lugar, podrá descubrir cómo éste se comunica con el exterior, iniciando un juego de quién averigua antes los planes del otro. Volvemos con el Tsuchikyoka, que sí, fueron ayudados por Francis, y encontraron a Muchitaro. Y éste accede prácticamente obligado a ayudar a la agencia. Lo sacan del lugar donde estaban, y al parecer era un banco. Y tienen que huir de Ango, quien, para sorpresa de nadie, estaba trabajando con Dasai, y los encubre, llevándolos a la habitación de Ann, donde planean sus próximos movimientos. Y el objetivo esta vez, es robar la página de las manos de la decadencia de Los Ángeles. Suena fácil, pero no lo es, ya que para eso deben de tener un ataque terrorista, en el Sky Casino. Esto con ayuda de Lucy. Y ojalá fuera tan fácil, porque además tendrán que huir de Tachihara y Teruko, aunque les facilita un poco el hecho de que el dueño del casino, Sigma, no los quiere ir, y básicamente incita a que todo el mundo los ataque. Esto porque Tachihara al seguir a Atsuchi, encuentra monedas explosivas, y por lo tanto sabe del plan. A Sigma el plan le falla, y se enfrenta a Teruko. Eligiendo salvar el casino, se lanza con ella al vacío, pero esta se deshace de él salvando su propia vida. Lo que no se esperaba, es que Atsuchi los salve, y lo que nadie se esperaba, es que el Kurita los atacara. Atsuchi tiene como misión entonces, llevar a Sigma a tierra, pero este cae, y Atsuchi es salvado por Lucy. Sin embargo, el Kurita aparece en la habitación de Anne, siendo atrapado en esta. La agencia se ve derrotada, ya que Sigma se supone está muerto, pero... no. Resulta que fue salvado por Gogol. Que no, no estaba muerto, andaba de parranda. Y por cierto, Atsuchi se abispó, y dejó un video hablando, del verdadero culpable, y este video lo vio Tachihara, quien por influencia de la página, en la cual Fyodor escribió, que ninguna autoridad o policía, le creería a la agencia, destruye estas pruebas. Pero, debido a que también se siente miembro de la mafia, se da cuenta de que la agencia, no puede ser la culpable. Lastimosamente se da cuenta de esto, una vez que destruye la evidencia. Pero bueno, al menos alguien de los perros de casa, sabe la verdad. Y así, finaliza esta temporada. Y espero que les haya gustado el resumen, que fue un poquito desorganizado, sí, pero es que pasa muchas cosas a la vez, y como es resumen, y también hice análisis, pues me tomé la libertad de saltarme cosas. Pero bueno, como siempre les pido que dejen su like, y amor en los comentarios. Recuerden seguirme en mi Instagram, Facebook, y TikTok. Suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita, para que les lleguen notificaciones, cuando subo video. Y como siempre, acá les dejo un par de videos recomendados. Y ahora sí, yo me despido. Chau chau.